Margaritas y buenas botanitas que te vas a echar hoy, eh. Pero por lo que todos van a estar peleando serán estas margaras de mango. Y como ya es temporada, me traje unos cuantos. Son de los ataulfo, que en lo personal me gustan más. Estos se les corta de las orillas para dejar el puro hueso, que como quiera trae buena carnita que le puedes retirar. Las otras partes yo las saco con la orilla de un vaso para no desperdiciar tanto. Checa como queda la pura cáscara. Así corto todo el manguito en cubos para llevármelo al congelador por unas horas o desde días antes. Porque así van a funcionar mejor para la margarita, aunque igual no es a fuerzas. Y ahora sí, en la licuadora voy a ir agregando todo un mango congelado, que es más o menos como una taza y media. Del tequila van cuatro cucharadas. Te las describo así, ya que no todos tienen del Jiger para medir las bebidas. Luego del licor de naranja o control van tres cucharadas. Le exprimimos el jugo de un limón verde. Además le quiero dar un sabor con este cuartito de taza de jugo de piña, que se van a combinar y a llevar muy bien. Pero pues es al gusto. Solo falta agregarles unos cuantos hielitos suficientes para que quede bien frappeada. Por eso es mejor que el mango vaya congelado. A todo esto le damos máxima potencia, solo por unos 30 segundos, que es suficiente para que se muelan y se integren muy bien. Entonces desde antes puedes preparar tu copa de margarita para embarrarle la orilla del chamoy que más te guste. Y así se va a escarchar en el chilito en polvo del que quieras. Ya nomás por decoración y para la foto le hice por dentro un contorno con el chamoy a la copa. Así lista para recibir el frappeado hasta que se llene por completo. Puedes ponerlo algo más encima o de decoración, pero pues ya es extra. Esta margarita comparada con la de limón es que normalmente la de limón siempre va shakeada, aunque bueno, si la pueden frappear. Pero lo más común con esta margarita de mango es que siempre la vas a encontrar así, en frappe. Porque la neta se disfruta más en contra el sabor, la consistencia, es más refrescante. Solo hay que sí, respeta el proceso y los ingredientes y las cantidades para que no te vaya a salir desequilibrada y sabiendo una cosa más que otra y luego te vaya a pegar así de volada. Estos chilitos que vamos a hacer, tú tómate tu margarita, tranqui. Solo voy sufriendo en aceite un cuartito de cebolla y cuatro ajos picados muy pequeños. Ya que se vean algo tiernos, les arrojo como media taza de champiñones picados, que igual pueden ser otro tipo de hongos o setas, pero de los comestibles, ¿eh? Una sazonada con su sal y molida de pimienta para seguir guisándolos hasta que queden muy suaves. Esto lo mezclamos con dos barras de queso crema, unos 100 gramos de queso cheddar y 50 gramos de queso de cabra. Aquí mézclalos muy bien para que se puedan integrar por completo hasta que sea cremosito. Ya solo abro estos jalapeños para retirar las semillas y poder rellenarlos de esta mezcla lo suficiente. Solo van envueltos en tocino, pero les voy a dar una sazonada con mi polvo de chiles y algo de ajo en polvo para ir envolviendo el chile. Este lo aseguro con unos palillos y se van al asador a fuego indirecto, de vuelta en vuelta hasta que el tocino quede bien doradito y crujiente. Con todo lo de dentro gratinado, así me lo sirvo en tortilla de harina y para botanearlos con las impactantes margaritas que se llevan todos los premios. Como lo vieron, la margarita agarró una textura bien, bien frapeada y bien rica, o sea, que se puede disfrutar, que al final les digo, va a terminar siendo bien fresco por todo el hielo que le pusimos. Y luego como quiera, pues se complemente bien chido con el chilito, porque pues está picoso, grasosito, entonces, no sé, es una mezcla muy rica que sí se disfruta y ideal para hacer en las carnitas nomás entre semana.